Oye, mañana sigue pegado a la pantalla de Telemundo y disfruta de esta historia que ganó tu corazón. Veamos, mira. En sus capítulos decisivos. Que sean inmensamente felices. Lo importante es no quedar embarazada. Les mandé todas las fotos a las superiores, a sus flores. Pobre gallo. Lunes a las 9 de la mañana por Telemundo. ¿Y si tiene un venido? ¡Ya córtala! Ha sido bien fuerte esta competencia. Los cuatro excelentísimos, muy bien. Están las academias de baile que estuvieron con nosotros. Pero, chicas y chicos, uno de ustedes, uno solo, es el ganador porque es así la competencia. Y votaron en TelemundoPR.com. Todos ustedes, gracias. Pero, la academia que se lleva los mil dólares hoy. ¡Ay, ay, ay! Con un 42% en la final de Baila Puerto Rico. La que se lleva los mil dólares para su casa hoy. Pase al frente. ¡Mix Dance Crew! ¡Mix Dance Crew! Tenemos el cheque de los mil dólares. Ahí están los muchachos. Y las chicas. Están contentos. Está todo el mundo pompeado. ¡Mix Dance Crew! ¿Dónde lo podemos conseguir nuevamente? Lo puedes conseguir en la página de Facebook. Lo puedes conseguir en la página de Instagram como mix.dancecrew. ¿Qué van a hacer con el dinero? Este dinero lo vamos a utilizar para hacer un salón de baile. Ya que somos un grupito, ¿verdad? De escuela y no tenemos dónde practicar. Lo vamos a utilizar para hacer un salón de baile como buen familia y equipo que somos. ¡Perfecto! Fuerte el aplauso para todas las academias. Gracias, chicas. ¡Felicidades! Todo excelentísimo. Pueden pasar por allá. Muchas felicidades. Y ahora, mis amigos, yo quiero que me llame todo Puerto Rico. 641-2178. Llama, 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 llama. El tiro ganador. 400 dólares. Hasta 400 dólares. El tiro ganador. Llame por ahí. 641-2178. 641-2178. Los atletas están ready. Los atletas están ready. Todo Puerto Rico llamando. Y si sale ocupado, dele en y vuelvo a hacer. En y sen. Ese es el truco. Ahí está todo el mundo llamando. Todo el mundo llamando. Vamos a ver. Primera llamada. Tiro ganador. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Carlos. Carlos Pia de Guayama. ¿Carlos de Guayama? Sí. Carlos, yo tengo el tiro ganador para usted de Guayama. Ajá. Yo tengo, primero que todo, ¿quién de los talentos usted quiere que lance la bola por usted al canasto? Mira, su deli, su deli, su deli, su deli, una dura. Quiero decirte. El cabezudo se ve bonito hoy, pero el finito es bueno, el mago es bueno. El gordito, el gordito, el gordito. Estefany lo puede intentar. El gordito. Escucha. El gordito, el gordito. El gordito. Pero ahora menos gordito. Dale, Reymundi. El gordito, Reymundi. Reymundi, te llamaron, va. Viene, viene. El gordito, el gordito. Ok. Bueno. Y tengo una de 400. ¿Cuál usted quiere que lance? ¿200? La de 100. La de 100. Como que cogió miedo ahí. Se asustó. La de 100, mi amigo. Sí, la de 100. Está bien. La de 100. Pero, 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 finito es bueno la de 200 también. Ah, pues, pues, la de 200. Pero la de 100 es mejor. ¿Puede la de 100? ¿Puede la de 100 y la de 100? Pero 200 son mejores que 100. Ay, Dios mío. Lo tiene nervioso. Chachi, 400 ni se diga. La de 100 y la de 100. La de 100. Bueno, finito. Un momentito. Dale, dale. Finito, no falles, finito. Dale para el número, papi. Mira para el número, papi. Finito, no falles, finito. Ahí está. ¿Le tiene que decir algo a Finito antes de que lance la bola? Finito, no puede fallar de ahí porque está debajo del canasto. Ahí está. No puede fallar. Sí, dale, dale. Los dos piecitos en el uno, pa. Los dos piecitos en el uno. Los piecitos en el uno, pa. Los piecitos en el uno. Finito, los dos piecitos en el uno. Ahí está. Mi amigo. ¿Está? Último mensaje para Finito para que le eche ánimo. Vamos. Finito, por favor. Don Queda, está ahora ahí. Estamos apretados para Don Queda aquí. A lo Jordan, a lo Jordan. Don Queda, Finito, Don Queda. ¿Estás seguro que quieres decir o de 200? No está bien de 100. De 100. Pero si ya estás aquí, ¿200 son mejores? Bueno. Y yo no, yo no, de tú quieras. De 100. De 100 es mejor. Mira, Finito, tenemos que terminar este programa regalando. Coge de 100, mi amigo de Guayama. A la una. A las dos. Finito. Dos. Finito, finito, finito. Finito. Digo, con Paquita, la del barrio, lo hicimos bien. Por Paquita del barrio, viene, Finito. 100 dólares, vamos arriba, lo fuimos. Sí. Nos vemos, mi gente. Lo próximo viene por ahí. ¡Esta nueva buena noche! ¡Nos veo mañana! ¡Eh, eh, eh, la vida buena! ¡Good time! Life is so good! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!